¡Vámonos a Hong Kong! ¡Vámonos a Hong Kong! Aguas con este tema. Mire, China tiene grandes avances, aquí aplaudimos los avances científicos, aplaudimos el que China, pues ahora la mayoría pues esté ganando mejor, o sea que, vamos, la pobreza extrema prácticamente ha ido terminándose y esto no lo digo yo, me gusta mucho seguir gente que viaja o que ha vivido en otros países, entre ellos varios de los que sigo han vivido en China y sobre todo los que son muy objetivos y honestos, te dicen China es un gran país, pero también te dicen la verdad, o sea, te dicen China tiene, sobre todo con Xi Jinping en los últimos años, un problema grave, en el que se está coartando mal la libertad de expresión, ¿no? Y es una realidad, o sea podemos, yo insisto, hay que ver las dos cosas, los dos balances, ¿no? claro que tiene cosas positivas, muchísimas pero también hay que ver las negativas y ahora mismo, hay pues, medio, más o menos unos 50 políticos y activistas que han sido apresados ¿sí? Por supuesta violación de la ley de seguridad nacional esto en Hong Kong, o sea hay una redada que se ha hecho, que se acaba de hacer una redada para tumbar a 50 figuras que son críticas al sistema que no piensan igual que Xi Jinping, ¿no? y aquí es donde está la problemática y aquí es donde se ha perdido en el mundo una zona libre de comercio Hong Kong que, pues, mostraba ese otro lado de China, ¿no? el área moderna, ¿no? la, este, la conexión con el mundo, ¿verdad? este, al haber sido de los ingleses, pues, había una especie de vida cosmopolita, ¿no? en la que había muchas formas de pensar, muchas formas de ser muchas formas de hacer negocios también, ¿verdad? que de hecho se aprovechaba muy bien China y estaba bien, ¿verdad? yo lo que pensaba es ojalá que los hongkoneses influyan también en China ¿verdad? para que China poco a poco agarre la onda y, y, y vamos, agarre lo mejor de Hong Kong y agarre lo mejor de, de lo que tengan ellos en su sistema, ¿verdad? pero que hagan una buena combinación pero parece que esto no es así se están poniendo muy duros y, y el punto aquí es que cuando ya tienes el sartén bajo la man bajo el, este ¿cómo se llama? el, bajo la manga ¿o cómo es? no digo que las frases no me salen a mí cuando tienes el sartén bajo el mango cuando tienes el sartén en la mano, ¿no? bueno, no sé cuando tienes el sartén cuando tú tienes el sartén te haces unos huevitos ah, sí no, bien mala frase este cuando tú tienes el poder ¿verdad? este de dominar pues de repente si no eres muy maduro y si crees que tú todo las puedes pues al final acabas haciendo lo que hacen los dictadores ¿verdad? ¿no? o sea acabas de determinando qué es lo bueno y qué es lo malo y sabes esto es malo pues adiós ¿verdad? y eso es lo que está o sea yo el riesgo que veo es que todos esos avances que ha tenido China puedes van a quedar en entredicho si siguen actuando de esta manera tan irracional me parece a mí ¿no? entonces pues bueno ahí está preocupante 50 este políticos y activistas y todo que han sido arrestados dentro de muchos otros más que en los últimos años han estado arrestando en Hong Kong un tema complicado un tema en el que por ahorita también no saben ni dónde está Jack Ma ¿no? este súper empresario que pues siempre lo pongo de ejemplo miren lo que se puede hacer ahora en China pues ahora resulta que no que ni o sea nada sirve que seas un empresario que le estés produciendo grandes cosas a tu país para que a la primera te quieran bloquear ¿no? e incluso hasta pues en una de esas yo no sé si va a desaparecer o no pero al menos este pues ya le bajó le bajó la no a la crítica ¿no? y quién sabe cuándo lo vayamos a volver a ver vamos pues a otro asunto pues importante vamos a otro asunto ¿qué más? pues vamos a lo